¡Yo me quedo aquí! ¡Yo tengo que llegar a la estación! ¡Es peligroso, ¿sabes? Hay mucha vigilancia! ¡Es que me espera mi secretario! ¡Bueno, bueno, allá tú! ¡Yo te lo advierto porque viajo mucho en esta línea! ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! ¡Pero qué hacen ustedes, hombre! ¡Esto no puede ser! ¡Que están ustedes equivocados! ¡Que yo soy un millonario! ¡Un banquero! ¡Le digo a usted que soy un millonario! ¡Don Fernando! ¿Qué es esto? Este hombre que ha pretendido estafar a la compañía viajando a los topes. Este señor da la casualidad de que tiene el 52% de las acciones de la compañía y puede viajar en el sitio que más le acomode, desde los topes a la locomotora. ¡Es don Fernando Burgos! ¡Perdone usted, señor Burgos! ¡Si yo hubiera sabido! ¡Pase por esta vez! ¡Pero esos frenos chirrían demasiado! ¡Hay que arreglarlos! ¡Sí, señor! ¡Daré la orden inmediatamente! ¡Y desde hoy diré que acolchone los topes! ¡Eso es! ¡Y que le pongan almohada también! ¡Sí, señor! ¡Perdóneme, señor Burgos! ¡Adiós, señor Burgos! ¡Un mes sin sueldo, Rodríguez! ¡Y desde ahora no detenga a nadie que viaje en los topes sin asegurarse de que no es consejero de la compañía! Oye, usted, ¿no podíamos comer algo? No es la hora, don Fernando. ¿Qué hora? La de usted. Telefoneó la señorita Hortensia. ¿Ah, sí? Y al saber que volvía usted, me dijo que le esperaba la una y media en Mónaco. ¿Está lejos? He dado orden de que le reserven una mesa. Bueno, pero sin embargo, un tente en pie. Es que el viaje me ha despertado el apetito. Nada entre horas, don Fernando. ¿Se ha olvidado usted de su hígado? No. Creo que lo he traído. Sí, sí, lo he traído. Dieciséis pisos. Diecisiete. No, 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 dieciséis. Buenos días, don Fernando. Uno, dos, tres, cuatro. Diecinueve. Catorce. Quince. Chócalas, chicos. Son quince. Ya lo oyes, señores. Son quince. Circulen. Venga, venga. Don Fernando. Hola. ¿Qué hay? ¿Cómo está usted, hombre? Los niños, ¿bien? Vaya, me alegro. Don Fernando, los créditos congelados. Tose usted mucho. Tose usted mucho. Márchese usted a costar. Y hasta que no deje usted de toser, no se acerque a ningún crédito congelado. Que lo haga otro empleado más joven. Y a todos estos buenos días, que no les había saludado a ustedes. ¿Qué hay? Usted primero. Gracias. Es buena esta chica, ¿eh? Sí. ¿Dónde vive? ¡Hombre, buen tiempo, eh! ¿Qué tal la mañana? Don Fernando, al tosor no siguen estacionados. Vaya, hombre, menos mal. ¿La familia buena? Sí, señor. Buena. Muchos recuerdos. Vaya un pájaro, ¿eh? Bueno, aquí en confianza. ¿Cuánto habré ganado esta mañana? Si la bolsa cierra con el auge iniciado, unos cuatro millones de pesetas. ¡Hombre! Millón más, millón menos, ¿eh? Sí. Muy bien. Entonces, ¿cuándo puedo comer algo? Nunca antes de la una y media. Ay, no sé si voy a poder esperar, ¿eh? A la una y media. Aquí le dejo el informe de hidrocarburantes y la memoria de la papelera guicuzcoana. Ah, le enviaré el dictamen de fosfatos nacionales. No sé si teen. ¡Cuándo puedo comer lo malo para más sobre todo el que osfatos cruzados actuales. Chau. Sé. Gracias por ver el video.